Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como invitado al dibujante autodidacta, que yo creo que esa es la mejor descripción para Ben Coracevic. Este artista inglés se dedica a un arte conocido inicialmente como ilorama, que fue inventado a finales del siglo XIX por la matemática Mary Everest-Bull. Ella lo utilizaba para enseñarle a los niños a comprender mejor las matemáticas con la geomateria de las cuerdas, incluso se llamaron las cuerdas de Bull. Actualmente es mucho mejor conocido como string art. Muchísimas personas en todo el mundo practican este arte, aquí pueden ver algunos ejemplos, pero después van a ver las obras de Ben y ustedes mismos sacarán las conclusiones. Es demasiado bueno. Muchísimas gracias Ben por permitirnos conocer todo tu proceso creativo. Él parte siempre de un retrato y lo dibuja sobre la tabla que va a utilizar para el trabajo final. Sobre ese dibujo ya sombreado empieza a colocar clavo por clavo, aumentando la densidad de estos en los sitios donde más sombras tenga. Todo eso después empieza a unirlos con hilo negro, uno por uno. Y eso es lo que finalmente va a detallar todo, todo el cuadro. Son obras de arte bellamente detalladas porque no lo van a negar que lo son. Y lo mejor es que son con la simplicidad de unos clavos y un pedazo de cuerda. Coracevic es demasiado profesional y muy exitoso. Tanto que hace ya más o menos dos años larguitos decidió renunciar a su trabajo de toda la vida e invirtió todos sus ahorros en el taller donde ahora disfruta cada hora de los cientos de horas que le dedica a cada una de sus creaciones. Cada uno de sus cuadros utiliza miles y miles de clavos. Incluso hay algunos que llevan casi 40.000 clavos y cientos y cientos de metros de hilo negro. Es un verdadero maestro de lo que él denomina arte de cuerdas. Es un verdadero maestro. Es un verdadero maestro. Es un verdadero maestro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por favor nunca olviden darle muchos likes en todas las redes Y compartanlo, compartanlo, compartanlo Gracias por compartirlo En el canal Arte con Todo no verán ustedes nunca un aviso que salen muchos Que dice promoción pagada Lo que nosotros usamos para el mantenimiento de este canal es vender este libro Compren lo que vale solamente el 9,99 en Amazon.com Todo el mundo conoce el refrán Una imagen vale más que mil palabras Con esta imagen espero que lleguemos rapidísimo a los mil suscriptores ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por ver los videos hasta el final Y recuerden suscribanse de una vez aquí en el logo ¡Nos vemos la próxima semana!